Muy buenas a todos gente que tal Eh, para allá hay gente Gente, para allá hay gente Si hay gente, bueno Aquí estamos otro día más Con otro capítulo más De Fallout 3 y estamos en el capítulo 85 Y habíamos quedado aquí en el capítulo anterior Si recordáis habíamos Pues salido de Evergreen Mills Evergreen Mills Ajá Y habíamos venido por aquí Por las vías del tren si no me equivoco No, si bueno Eran por allí, estaban por allí las vías del tren y tal Habíamos conseguido la terrible escopeta Y también Albondiga lo había pasado Un poquitillo mal Pero bueno, al final Eh, se solucionó, no La, le libré Del maldito supermutante Gigante Y bueno, ahora estamos aquí Pues rapiñando un poquitín lo que Podamos encontrar No sé cómo voy de peso Por cierto Exactamente voy Pero voy chetadísimo de peso Tío Yo no sé por qué voy tan chetado Bueno, lanzar misiles Y claro Bueno, en caso de irnos a vender algo y tal Eh Tenemos que entrar aquí a estos edificios Estas casuchas No he entrado Y ahí tampoco O sea que voy a ir para allí Hola Este es el carroñero que venía por allí De lo lejos, no sé Buenas noches Buenas noches Vale Era de allí Y habíamos estado En aquella iglesia Pero en esto Aquí no hemos estado Voy a mirar rápido Y luego ya entramos a estos edificios Exactamente Bueno, aquí no tendremos nada No Eh, eh Mercader Mercader Ven para aquí al bondiguilla Ah, es un mercader sin Lol, lol Vale Sí, el mercader este Este nada, ¿no? Tú nada ¿Necesitas algo en concreto? A ver Eh Vengo a comprar Dime que necesitas A ver si puedo ayudarte Pues te lo digo yo rápido Muchacho Eh Yo te vendería Te vendería No No Es que tampoco es que tenga muchas cosas Para venderte Agua sucia Te la vendo toda Toda para ti El agua sucia Muchacho La cerveza también Toda para ti Eh Cuánto Ne, 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 ne Unidades de sangre Sí, se las voy a vender ¿Por qué? Porque sí Eh Lo que no sé A ver, ayudas otros Bola blanca Claro, aquí tengo un montón de bolas Eh La bola blanca no sé por qué pesa Dos kilos en vez de uno Aspirador de hojas Que por cierto se lo voy a vender Eh Las bolas las voy a dejar Que las quiero meter para Esto también es para venderlo todo, gente Ahí estamos Eh Cuchillos para untar ¿Por qué llevo cuchillos para untar? No lo sé Libro de antes de la guerra también Eh Libro de antes de la guerra No Vale Pues así Sí Vale, perfecto Otro cliente satisfecho Eh A ver que me reparas tú ¿Cuánto? A 15 No, mierda Servocasco Bueno, me lo puede reparar un poco El gordo no quiero que lo repare Si las competes de combate tampoco El pincho moruno Está un poco jodido Vamos a repararlo un poquitillo Aunque Tenemos ahí el epoxi Para reparar, gente Vale Eh Vale ¿Qué? ¿Lo veis, no? Ahí explotó algo Eso es porque hay un Un escorpión de estos para ahí Bueno Eh Bueno Vamos a entrar aquí Ya que estamos Venga Vamos a entrar rápidamente A estos edificios Y luego iremos para allí A esa antena Y luego continuamos Que nos quedan muchos sitios Por ver Ultramarino es el lazo de oro Ajá Me agacho Y para adentro A ver ¿Qué tenemos aquí? Aquí no tenemos enemigos Albóndiga Somos los reyes del mambo Eh, eh Por ahí hay Me cago en todo Mira esta Pues menos mal que no Vale Granadas Albóndiga Gracias Déjame Vaya albóndiga Tío Eres un incordio Eres un incordio Menos mal que tanqueas De vez en cuando, eh Vale Apagamos la radio Mira esa cámara, tío Vale Por aquí nada Y por aquí tenemos esto Que si explotamos esto Se prepara la del pulpo ¿Verdad, gente? Madre mía ¿Cómo ha quedado esto, no? Pero ahí no hay nada Vamos a encender la luz Ok Vale, a ver ¿Qué tenemos por ahí? Cositas Yo quiero cositas, eh ¿Qué es esta, tío? Bueno, le voy a llevar el trozo de metal Por llevar algo, tío Pero no... ¡Hombre! Bueno, minibomba nuclear Esto, esto Nikola Tesla Todo sobre cachetas Bueno, vale Puede estar bien, ¿no? A ver Eh... Vale Maravilloso Desactivar placa de presión Bien, fíjate Ahí hasta flechas, tío Que te lo indican Nada Por aquí no tenemos No, estas flechas Placa ¿Y si la activo otra vez? ¿Qué pasa? No vale para nada, ¿no? Esta placa Supuestamente ¿Para qué es? No creo que sea para nada Vámonos de aquí Perfecto Eh... Nos vamos para este edificio Primero, sí Vamos para este A ver, ¿qué es por aquí? Pues con nuestra servo armadura T51B Jugamos en modo difícil Eh, no En modo... ¡Primer error! ¡Oye, oye, oye! En modo muy difícil Que siempre se me olvida No, siempre digo Difícil Y es muy difícil ¡Oye, oye! ¿Y esta con el lanzamisiles? Albóndiga ¿Dónde está Albóndiga? Largo de aquí Pesada Me cago en... Todo ya Hombre Y tú ¡Muere! 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 ¡Calla la boca, muchacha! ¿Pero de qué va esta gente, tío? A ver, vamos a cogerles... Eh, Albóndiga no sé dónde está, tío Albóndiga me ha vendido Directamente ¡Oh, qué silencio! Vale, vamos a entrar por aquí Puerta de celda Aquí estaban encerrados Estaban encerrados ¿Os dais cuenta, tío? Con un lanzamisiles Dios, que no entiendo nada Escopeta de combate Tiene un lanzamisiles Y está encerrado aquí Y no sale Pues yo, vamos Vuelo a la pared Cagando leches Coca-Cola Chapa misil Vale Vale Perfecto ¿Qué es esto? Munición Más munición Más cositas por ahí No, ¿verdad? Munición Y esto ¿Algo más? Qué terminal Pero será para la caja fuerte, ¿no? Me imagino Imagino, imagino No, no No creo que sea para... ¿No? Mierda, ¿para qué cojo la cámara? No tengo ni idea Vamos a hackearlo, a ver Pero, bueno Mierda Vale Bueno Pues a ver Si esto abre algo No creo ¿Sí? Desactivar bloqueo Desactivar bloqueo ¿De qué chiquillo? Vale Por aquí no hay nada Por ahí tampoco Nos vamos de aquí Es como una carcelcilla, ¿no? Para esta gentucilla Vale Carcelcilla para la gentucilla Qué bien suena, ¿eh, gente? Vale Vámonos para afuera Exactamente se llamaba Suministro eléctrico Vale Maravilloso Eh... Taloncetes Taloncetes Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Cuidado, cuidado Ya verás Ya verás ¿Albóndiga? ¿Albóndiga? Me ha dejado tirado Albóndiga, tío Me ha dejado tirado Me cago en todo Albóndiga Vale Voy a Voy a Meterles un misilazo Así De sorpresa, ¿eh? Para que Disfruten Venga, venga Que voy en sigilo 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 A ver Ojo A ver Cógela Cógela Oh, tío ¿Cómo fallas eso? Mira, Albóndiga Viene ahí a la izquierda Albóndiga Venía ahí a la izquierda Dale, dale, dale Hola Albóndiga ¿De dónde vienes? No me han visto Albóndiga Todavía no nos han visto Vaya que les... Pues nada, tío Míralo Viene Pues a misilazos O sea, sin más Y a más en la cabeza Le voy a disparar Hostia El tío es inmortal Bueno, va y esquiva, tío Y aquel Aquellos porque están Allá va Oh Es así, eh Vamos, tira, Albóndiga Vamos, recarga, recarga Oye, oye, oye Me cago en todo, tío Vamos, saca otra arma Otra arma, otra arma Otra arma, otra arma Otra arma Vale, le doy al árbol Sí, señor ¿Qué pasa? Duélmelo Oye, ¿qué pasa con esta gente, tío? Que es inmortal o algo Venga, hambre Larga por ahí ¿Dónde vas? Eh, eh Esa le había dado, eh, tío Venga, hambre ya Vale, vamos a coger aquí cositas Contrato para matar a Cristian, eh Malditos Pero si vuestro jefe ya está muerto Asalto chino Un momentito Lanza misiles Vamos a repararlo con este Así, al menos Tenemos bastante hueco Eh ¿Dónde está el otro? Uno, dos Y Y el otro Bueno, ¿sabéis qué os digo? Aquí hacemos así Y esperamos Así Un poquitillo Un poquitillo Para Que se nos haga de día Y continuamos Vale, genial Oh Oh Vale Vamos para allá Vamos a ver esta casita Es más que nada esta zona, eh La zona de la antena y tal Y en esta casita Creo que no voy a poder entrar O sea que No, aquí no voy a poder entrar Eh, 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 eh Conducto cámara de drenaje, tío Pero ¿y esto? ¿Hola? Claro Claro que me voy para ahí dentro Lo he lanzado además Un momentito, un momentito Vamos a mirar todo esto bien A ver Por aquí no hay nada, eh Por aquí nada Vamos a coger la La antenita Aunque sea Dardos y Nuka-Cola Por ahí Tampoco se puede entrar Fácil Iba a dar a la F Pero no quiero darle Porque si no me va a fastidiar Luego no puedo entrar Vale Oscar Tango encontrada Oscar Tango Encontrado Oscar Tango, tío Pero si es que No sé Qué sentido tiene Vamos a entrar por aquí dentro A ver a dónde vamos aquí Puertas Hosti ¿Y este sitio? Vale Libro de antes de la guerra De Ardetes Gran libro de la ciencia Vamos a estudiarlo Vale Depósito Esto Nada Esto es para fabricar aquí, ¿no? Eh, eh, eh Un momento Hombre Que tenemos aquí Botoncete Vale Por aquí creo que Deberíamos de bajar ¿No? Oye ¿Qué ha pasado aquí, tío? ¿Qué es esto? Eh, enemigos Lo estáis viendo, ¿no? ¿Ves? Lo sabía Lo sabía Que al venir por aquí Me iban a venir enemigos ¿Por qué? Porque siempre pasa algo de eso Vamos a luz Aquí no hay nada, ¿no? Ustedes vienen aquí a hacer la trama, ¿no? Esta gente ¿Pero qué se piensa? O sea, ¿qué se piensan estos, tú? Ven aquí Míralo, míralo Y no le da, tío Madre de Dios mío ¿Y esto qué? ¿Qué tenéis aquí? ¿Qué hacéis? ¿Qué? Es un parado pedazo de carne Oh, Dios, tío Es horrible Venga, albóndiga, por favor Que Venga Ya está Vale Y aquí nos vamos Era esto, ¿no? Era Que estuvieron esperando A verme colarme Para aquí dentro O algo Para venir No entiendo, tío Vaya personaje Si además vienen dos ¿Sabes? ¿A dónde vais los tíos? Si solo el perro os mata De verdad Que vaya tela Vale, datos Datines Mapa mundi Vale, pues ya tenemos Tenemos estas Estas tres zonas Para inspeccionar Luego nos quedaría Mirar estas zonas No sé cuál es El de la Nuka Cola Por algún lado Andará, ¿no? La Nuka Cola No lo recuerdo bien Pero anda por algún lado De abajo No lo recuerdo, ¿eh? Creo que puede ser esto ¿No? Ron Clank Cartoon No Igual no es eso O es esto Algún sitio Por aquí abajo es Me parece Así que bueno Nosotros eso Nos vamos a ir En esa dirección Para ahí adelante Que es a donde queremos ir Vale, maravilloso Maravilloso Anda que nos estamos Pateando el yermo, ¿eh, gente? Vaya, 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 tío Vaya, vaya Vale, ojo ¿Dónde está? Está por algún lado De por aquí, ¿no? Gairdrich O no No está por aquí Por algún lado ¿Dónde estaba Gairdrich? Estaba al lado de Megatón ¿No? Será una zona de estas ¿No? O algo así Ay, Dios mío Bueno Venga, vámonos Vale, allí tenemos Señoritos del enclave Maravilloso Vale A ver, un momentito Vamos a centrarnos Armas Armas Vamos a hacer una cosa La terrible escopeta Vamos a repararla con esta Y con esta Ahí estamos Genial Aquí tenemos el uno Vale El gordo Uy, el gordo Nada más disparas un poco Y se gasta 42 bombas Genial El gordo lo podemos reparar a tope No hay problema Con el Epoxy Vale O sea que el gordo de momento Bueno, voy a ponerlo por si acaso Terrible escopeta Lanzarrocas Pincho moruno Pistola de dardos Tenemos el rifle de clavos Que no lo voy a utilizar Y voy a llevar este Aquí El de la victoria Que va bastante Bastante guay Francazo Al canto Vale Vamos a ver si Les hacemos la maña Si no, pues nada No pasa nada Pero bueno Es que llevando albóndiga No sé dónde está ahora mismo Albóndiga La verdad La bondiguilla No aparecerá por ahí Ella Le gusta aparecer por ahí Hola Y tengo que ir En aquella dirección Sí, sí Es en aquella dirección Hola albóndiga Como sabía yo Que me ibas a aparecer Por aquí Tengo que ir en aquella dirección Y por allí Vale, vale Vale, a ver A ver estos enemigos Tío Míralos Míralos Allí Míralos 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 Bueno Ya han visto albóndiga Tío ¿Qué? Mira el bramán Pateando Tío Ahí en el agua Mira que de ellos hay Albóndiga Joder, tío Me cago en Pero ¿y esto? ¿Qué se piensan estos, chiquillo? Albóndiga Sacamos el armamento En un momento Vamos a mutilar A la peña Se oye para talear A la esta Eh, eh, eh Mira, mira, mira Mira, mira A ver, le mutilo Las piernas O no con esto Hola ¿Qué le aparece por detrás? Hola ¿Qué te aparece por detrás, chiquilla? Eso duele, eh Mira, 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 mira ¿Dónde va el sanguinario? ¿Qué es eso, tú? ¿Qué tiene eso? ¿Hola, hola? ¿Qué le pasa? ¿Qué tiene? ¿Lo estáis viendo, tío? Vale, está mutilado Ya está mutilado Le he mutilado las piernas Creo que se las he mutilado, ¿no? Si no me equivoco Bueno, da igual Allí tenemos a aquel mamón Mirar, tío Es como un... Está mandado, ¿no? Lo tienen... Oye, ¿por qué no para de patear Esta puta mierda, tío? Perdón por el vocablo Esto, ¿por qué no tira a la gente ya? No le doy Por favor, tío Venga, venga Me duele que se muevan, ¿sabes? Que se muevan Y no les doy, tío Bueno, le quito Uno de... Vete para allá, albóndiga Vete para allá Que este tío... Yo no sé por qué... ¿Qué le tenían aquí? ¿La cabeza comida o algo? Este o algo No sé Este pesado Oye, amigo Ahora bajo Y te, 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 te Dios A ver, tú Esto ya veo De la jaula Del sanguinario Ahí lo tienes Bueno, el tío Se supone Que está... Déjame a mí Ahí estamos Vamos a hacer una cosa Objetos Ayuda Epoxy Yo creo que por ahí, ¿no? Vale Vale, ahora ya empuja Es cuando está más de... Está bien reparado, ¿no? O algo así Míralo, míralo Ese, ese Ahí Vamos, levanta, levanta ¿Qué te pasó? Venga ya, hombre Deja de llorar Déjame coger Ahí estamos El rifle plasma me lo llevo Que son muy caros Esta armadura estaría muy bien llevarla Pero claro, no... No Mucho peso Otro sanguinario aquí Otro sanguinario, tío ¿Qué liaron aquí? ¿Qué están? ¿Experimentando con los sanguis o algo? Claro, los tenían aquí en las jaulas, tío Oye, vaya bueno, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Los soltaron o algo? ¿O qué hicieron? O... Sí, los deberían de soltar Pero no sé por qué atacaron al oficial Vale, genial Ahora sí debemos de ir para allí ¿No? Sí Tenemos que ir para allí Vale En aquella dirección Ahí hay un escorpión de los grandes, tío Que es que... Es que... Os lo juro Que es que paso de ellos O sea, solo por no gastar Es que gastan cosas, tío Y es que es bobada ir a por ellos Que les den por culete A ver si puedo aquí... Mira, ese es uno de los grandes Pero de los otros ¡No! 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 ¡Albóndiga! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! No explotarán los coches, ¿no? Bueno, creo que no ¿Qué ha pasado? A ver, vamos a abrir esto Aquí F Vale, minas de fragmentación ¿Qué pasa? ¿Albóndiga viene? Que venga, dile que venga ¿Qué pasa? ¿Duele, no? Míralo, 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 míralo Venga Míralo El escorpión está sintiendo Lo que sintió albóndiga En el capítulo anterior ¡Hala! Le comiste la cola albóndiga Hostia, albóndiguilla, tío Grande, albóndiguilla Vale Ven para acá, albóndiguilla Vamos a echar una cabezadita Ahí estamos Vale, genial Ya tenemos que ir en esa dirección Este parquecito, ¿qué? Aquí no tenemos nada, ¿no? Bueno, posiblemente igual aquí hay alguna revista O algo aquí encima de estas mesas Puede ser Que tengamos alguna revistina ¿No? Dinerito de antes de la guerra Cartones Bueno, esto es todo para vender y tal Eh, eh Ah, vale Que tenemos ahí al grandullón Vale, fuera, fuera, fuera Ven para acá ¿Qué pasa, albóndiga? Albóndiga Ven para aquí, hombre Deja, déjale escorpión Tío Buah, tío Le está siguiendo No A ver Le tiro de todo Venga Anda, vamos A ver, a ver V, V Espera, es un poco más lejos V, V Vamos a ver cómo se las lanza Plof, plof, plof Toma la cámara ¿Y qué hace esto? La mano del sanguinario Esto no hace una mierda O sea Pincho moruno Pincho moruno Es que es horrible, tío Horrible Los podían quitar, tío Porque Total Si me los va a tanquear albóndiga No 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 es que, ¿sabes? No Es malgastar Malgastar munición Malgastar de todo Pero bueno, da igual Venga, vamos, albóndiga Experiencia no podemos recibir De ningún lado ya Así que Es lo que hay Y es Por ahí Por ahí detrás Aquí tenemos Las tres zonas Además están todas juntitas ¡No! ¡No! ¿Por qué, macho? ¿Por qué, tío? Albóndiga, déjalo Ahí viene por mí Me cago en la madre Que lo parió ¡Largo! ¡Oye! ¡Eh! Albóndiga Quítamelo de encima Bueno, vamos a darle a esto A ver, que tengo que ponerme de pie Vale Pues nada No sé qué opinaréis vosotros Pero yo creo que Este enemigo Ya sobra, tío A estas alturas Tenían que decir Venga, vamos a quitarlo Y que Porque es que Es más pesado, tío Además poniéndolo Muy difícil Que es que Te gastas la hoste De munición De botiquines Bueno, botiquines De De simulantes Etcétera, ¿no? Entonces Yo qué sé No me No me convence El enemigo este ya Venga Que jodo aquí todo, tío A ver qué arma llevo Para no gastar esto, tío Es que El asalto chino Vale, venga Es que si no No te dejan en paz Vale, tenemos aquí Eh, ¿qué hay aquí? Eh, eh ¡Oh! Refugio 106 Oh, sí, nena Oh, sí Refugio 106 Vale, no me acuerdo Sé que había uno Que era todo de robots ¿Puede ser este? Puede serlo, eh Que era todo robots Eh, pero sabéis Que os digo, ¿no, gente? Lo vamos a dejar Para el siguiente capítulo Porque Nos vamos a quedar aquí A ver, pincho moruno Hay que repararlo, tío Es que me duele en el alma Gastarme un montón de epoxis Eh, pero Para eso están De todas maneras Eh Tengo que darle otro, ¿ves? Eh No sé si en En la DLC O sea, ahí arriba Eh Si Como puedo volver Igual le encuentro más epoxis No tengo ni idea Estaría muy bien Así que bueno Igual eso lo hago fuera de De cámara y tal Ya miraremos a ver Así que bueno Quedamos aquí, gente Y en el siguiente capítulo Nos vamos a ir para aquí dentro Estamos en esta zona Eh Datos Estamos aquí Refugio 106 Estación de metro Bueno, estamos En buena zona, ¿no? Megatón lo tenemos aquí Refugio 101 aquí A mirar estas zonitas Así que bueno Maravilloso Bueno, gente Un placer traeros otro capítulo Más de Fallout 3 Y nos vemos en el siguiente episodio Hasta la próxima, gente Sí Y nos vemos en el siguiente episodio Gracias.